La verdad que primero contento por el tema de la calificación, siempre es importante calificar a este club y bueno, nos toca un partido realmente de mucha importancia contra Pumas, un rival que tanto los jugadores como la afición quieren ganar, así que esperemos hacer un gran partido como para dejar los tres puntos en casa y que entremos lo más embalado a la liguilla que es muy importante. Creo que ayuda, siempre que hay un poco de tiempo para trabajar es muy importante, para que algunos jugadores se recuperen, para seguir trabajando en lo que quiere Nacho, así que esperemos que sea favorable para nosotros y que podamos ganar. Mucha actitud, mucho sacrificio, cuando tengamos la pelota a jugar y a hacer nuestro juego, pero creo que la importancia de esto, a veces puede jugar mal o bien, pero la garra o la actitud que tiene que demostrar el equipo es siempre de ganar y de ser un equipo que luche todos los balones para conseguir el truco. Muy importante porque ganando, si Dios quiere, llegaríamos a 30 puntos, esperaríamos rivales y siempre que se gana un clásico te da mucha motivación para entrar a la liguilla lo mejor posible, así que creo que va a ser muy importante que ganemos para el ambiente del grupo y para llegar embalados a la liguilla. Gracias.